Casi le doy un besito, casi le doy un besito a esa parte Dachner, gracias compa Angelo, ¿cómo estás? Así es hermanacho, cuando veas una parte buena Por ejemplo esta de los camiones aquí, dale otro clip aquí hermanacho Cuando pasemos esta parte completa, dale otro clip aquí Aquí nos vamos a mostrar, mira, ve Vean cómo estamos pasando, donde nuestro camión aquí pareciera un juguetito Delante de esta, delante de esta restia Si puedes una excavadora, yo creo que sí Justin, yo creo que sí Pedimos un besito, tomate a Emerson, crack, salud Para descargar los mods, compa, yo recomiendo Steam, ya Esa es la que yo más recomiendo de todas, Steam Sí Vamos a poner aquí Seguir Compa, hazme un favor Hazme un favor ahí Dale un ¿Sabes qué? Dale un clip Comparazo, dale un clip Un clip Oscar, solamente el claxon es para los colaboradores Dale un clip, Comparazo Ojalá fuera así de fácil, pero es más, dame el nombre de esa aspiradora El resto, la compro ya Oscar, Miranda, ¿cómo estás? Sí, dame el nombre de esa aspiradora Ernesto, creo que con esa aspiradora no solamente me solucionaría el problema a mí Creo que a muchos, brother Pero no necesitas el signo de exclamación al final, no Es al principio solamente hacia abajo, sin una aclamación hacia abajo Yanni, enséñame el dinero Hay que llegar, hay que llegar a entregar primero esta carga y de esa manera nos van a dar y nos van a pagar la plática que necesitamos para ver si compramos otro camión mañana Hermanos, todos los días estamos comprando un camión nuevo Todos los días lo estamos haciendo Vean cómo se ve esa parte ahí abajo Hermanito, no es cuento, brother Todo lo que hemos subido sin darnos cuenta Jeffer, mira, no sé cuál, compadrito Está bastante, bastante difícil encontrar un juego en Android Yo he hablado con la gente que realizó este juego Estaba en contacto con ellos, en continuo contacto hermanos Pero las conversaciones han sido unilaterales Ya que ellos no me contestan nada Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Justin Feliz viaje, compa Franklin, vio el corte de cabello